Música No, que me agrada, yo voy a decir la verdad donde sea Hable señora, nosotros estamos dándole cámara En el encuentro del gobierno habla, pues que señora Ya nos ha explicado el profesor que se ha quemado un foco adentro Y ese foco se va a hacer arreglar a Lima Se va a hacer arreglar a Lima No verán sus nuevas aulas Se había dicho que para este lunes los alumnos del colegio Santa Isabel Ocuparían la nueva infraestructura Sin embargo, la promoción del sexto A solo atinó a tomarse las fotos del recuerdo Despidiendo así parte de esta etapa a nivel primario Y CN se trasladó hasta la nueva infraestructura del colegio Santa Isabel Estamos en esta parte donde debería ser el ingreso para primaria, ¿no? Sí, el nivel primario Estamos con el profesor Luis Alberto Sobel Orozco Profesor, están ya prácticamente sus alumnos Estamos rodeados de los alumnos de la promoción Así es, bueno, hemos venido con los niños acá para tomarnos las fotografías Para hacer un recordatorio que van a tener cada uno de ellos, ¿no? Como usted sabe que están prohibidas las fiestas de promoción, las excursiones y todo ello Y solamente vamos a hacernos y tomarnos las fotografías para el recordatorio respectivo Bien, esta foto del recuerdo les hubiera gustado incluso también tomársela adentro, ¿no? Sí, pues en el interior nos hubiese gustado tomarnos Pero lamentablemente aún todavía no ha sido entregado el local Tenemos entendido que falta firmar el acta de entrega Y por ello es que, bueno, ya somos parte de ello y estamos tomándonos en la parte exterior La promoción, los sueños de hoy culminarán mañana Esperan que esta frase no refleje la realidad de la nueva infraestructura Que ya ha sobrepasado el tiempo para su entrega ¿Ya querías estar acá dentro de tu aula ya? Sí Sí, pero ahora te vas para la otra aula, para el año que viene Secundaria Secundaria, primera secundaria Ahí está ¿Y cómo se llama la promoción, profesor? Bueno, los sueños de hoy culminarán mañana Ese es el nombre de la promoción Los sueños de hoy culminarán mañana y esperamos que esta infraestructura culmune en este año Así es, eso es lo que esperamos nosotros No, en un mañana Ah, sí, en un mañana lejano, no En un mañana lejano, no Pero acá están los alumnos, vamos a preguntarle ¿Vas a seguir estudiando en Santa Isabel? Sí Y entonces para allá, vas a apuntar para allá Sí ¿Pero esperabas estar ya dentro del aula ahí, ya con todos los compañeritos? Sí Sí, está un poco ahí con frío todavía ¿Quién es el más hablador acá? Yo Acá Yo Yo, yo ¿Querías estar en el aula ya? Sí, pero malos pasados, pero malos ¿No les da mejor entrar? No, queríamos entrar nosotros adentro, como mejor Sí Pero nos dijeron, profesor, usted tiene conocimiento que para hoy nos dijeron que iban a ingresar ya Bueno, sí, el gobernador manifestó en una de sus entrevistas que le hicieron O perdón, el señor Yauri, ¿no? Dijo que para el día de hoy, 11, debíamos estar acá, pero lamentablemente, como usted ve, aún no nos han entregado todavía los ambientes y estamos a la espera de poder ingresar con los alumnos, ¿no? ¿Eso ya lo verá usted para la próxima promoción? Creo que sí, ya será para el próximo año ya, solo nos queda de repente resignarnos y esperar con calma que nos entreguen el local Sus caritas tristes reflejaban el no poder ingresar a sus nuevas aulas, esto también lo manifestaron algunos padres que lamentaron más por las niñas que no podrán disfrutar de la nueva infraestructura ¿Usted esperaba ya poder ingresar ya con su niño? Claro, ¿no? Nosotros pensábamos ya ingresar adentro con todos los chicos para que se tomen foto, pero no ha sido posible, ¿no? Las puertas están cerradas ¿Pero su niño va a seguir en el Santisabel? Sí, es varón, pero qué pena ¿Entonces va a pasar para el otro nivel ahora? Sí, sí, para secundaria, pero a veces no da pena por las chiquitas que no han entrado, las niñas no han podido Otra cosa, pedir permiso para la fotito y otra que ingresen ya al estudiar No, ya nos ha explicado el profesor que se ha quemado un foco adentro y ese foco se va a hacer arreglar a Lima Ya nos ha explicado el profesor que se ha quemado un foco adentro y ese foco se va a hacer arreglar a Lima Se va a hacer arreglar a Lima Por ese motivo es lo que no regresa hasta ahora Está mal informada, señora, está mal informada No, que me graba, yo voy a decir la verdad donde sea Hable, señora, nosotros estamos dándole cámara En contra del gobierno habla, pues, ¿qué señor? A nosotros cuando estamos aquí, estamos viniendo No, señora, ya que hable nomás Diga todo lo que tenga Señor, aquí estamos Le estamos dando cámara Para que no diga que no le hemos dado cámara Hable, señora, pero yo te lo estoy explicando Pero dígame, pues, de manera formal para que después no diga que no le damos cámara, señora Mientras que algunas madres reclamaban por no poder ingresar Otras, desconociendo la realidad de las observaciones Manifestaron que por un foco quemado no pudieron ingresar Lo cierto es que una vez más los alumnos tienen que esperar la entrega de su plantel ¡Provo 2017! ¡Séptimo! ¡Séptimo! ¡Séptimo!